A mí no, cuando nos lo explique, división de palabras ¿Esto qué es? ¿Las matemáticas liando la lengua? No Que las palabras se dividen al final de línea, de todas maneras el ordenador lo hace solo Dice que se dividen por sílabas, por ejemplo Coche De todas maneras el ordenador tiene una cosa que es justificar Que lo que hace es cambiar la distancia entre dos letras Entonces nunca haría falta dividir una palabra en dos Pero también tienes la opción de, tú le dices, separar líneas y te llega hasta aquí Que la parte, te pone el guión y sigue por la otra Y tiene estas reglas programadas Dice, una vocal no puede quedar aislada al principio ni al final de la línea O sea que no puedo poner A Alegría, como viene aquí En todo caso pondría Alegría Esto es más que nada para que la gente que está leyendo no se pierda Dice, dos vocales no pueden separarse Salvo que una de ellas forme parte de un prefijo Por ejemplo, no puedo poner SI, EL Además que NAPO que forma un dictón ¿Vale? Podría poner SI, EL LO Eso sí lo podría poner Dice, a no ser que formen un prefijo Decime una palabra que tenga prefijo Saca punta No Sí, saca No, no es un prefijo, una palabra compuesta Saca punta Deshacer Deshacer Ah, vale Deshacer Hacer Hacer ¿Qué más? Los caracteres que forman la CHE, la L y la R no pueden separar Me parece tan raro que esto no lo va a entender nadie COSKE 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 No, bueno, a mí Se puede CO, CHE CO y luego CHE Dice, el grupo CC debe dividirse Pues cada letra pertenece a una sílaba ¿Una palabra que tenga CC? Acción Muy bien, más legalamente Acción ¿Vale? Otra cosita